Hola Capricornio, hoy es viernes 21 de febrero de 2020 y la melancolía estará a la orden del día, nada que no estés acostumbrado o acostumbrada a manejar. Si bien resulta complejo que tu mente práctica fije su atención en el lado brillante de la vida, no es mal consejo sentir el sol o la lluvia en tu piel y disfrutar de aquellas circunstancias que te parezcan difíciles de poner bajo tu control. La naturaleza y el entorno son de fundamental importancia para el capricorniano. No lo deseches como algo intrascendente. Generalmente, este estado de ánimo puede impactar en tu salud, porque lo que sería aconsejable que en el día de hoy estés atento o atenta a tus emociones y a su impacto en tu cuerpo. Tu mente analítica conoce esta dinámica interna, por lo que es sabio mantenerte atento o atenta y recordar que si bien el ánimo melancólico es parte de la vida en sí, no es la finalidad de la misma. Deja de reprocharte las decisiones que no has tomado o las malas que tomaste en el pasado. Hay respuestas a tu alrededor que puedes estar ignorando. Por otro lado, serás muy bienvenido o bienvenida de forma inesperada. Recibirás una sorpresa de quien no esperabas absolutamente para nada. Es un buen día para la actividad física, un viaje de al campo o algún lugar donde haya el sol, lluvia o alguno de los elementos que toque tu piel y te haga sentir parte de la naturaleza de la que formas parte. Tu interior necesita ese contacto para afianzarte a ti mismo o a ti misma. Sabes que eres bueno o buena en lo que haces, así que mantén esa seguridad a lo largo de toda la jornada y el éxito estará asegurado. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, buen día para fortalecer tu cuerpo, disfrutar al aire libre y sentirte pleno o plena practicando aquellas actividades que disfrutas. Tu parte animal está necesitando ese contacto con la naturaleza y si logras hacerte el lugar, aunque sea para una breve caminata, ésta impactará positivamente en tu bienestar físico. Presta especial atención a las articulaciones, sobre todo a las rodillas, si estás emprendiendo nuevos caminos que desafían los límites autoimpuestos por tu familia. Presta especial atención a las articulaciones, sobre todo a las rodillas, si estás emprendiendo nuevos caminos que desafían los límites autoimpuestos por tu entorno. No te gustan los límites y eso es una de las bases de tu éxito. Moderación con la alimentación y especial atención a aquellos alimentos que tienden a desequilibrar tu dieta y que sabes que tienen una influencia negativa en tu digestión. Para el trabajo, tu aire grave y calmo hará que varios prefieran mantenerse lejos de tu consejo, pero no por ello lo desvalorizarán, sino todo lo contrario. Son signos que reconocen a un capricornio, taciturno y meditativo. Tienes una decisión por delante que te llevará a replantearte variables que creías definitivas en tu empleo. Puesto que te adaptas bien a las situaciones, salvo que alguna situación lo limite, este desafío promete una nueva planificación para tus habilidades y ambiciones naturales. Obviamente, hoy más que nunca, si estás en un trabajo que en el fondo no te gusta o no dominas del todo, te irás apagando poco a poco, así que siempre tienes que apostar por empleos más productivos para ti. Si te encuentras desempleado o desempleada, un consejo de un anciano de tu familia será el punto de partida para la búsqueda laboral que estás emprendiendo. Para la economía, tienes grandes planes aunque los recursos para ejecutarlos aún no llegan al punto deseado. La obstinación y claridad a la hora de fijarte objetivos será de trascendental importancia para obtenerlos. Tu capacidad para las finanzas es casi única y famosa entre los demás signos zodiacales. La persistencia y la calma a la hora de que tu fortuna, ya sea que cambie o sea creciente, siempre han sido las armas por las cuales has vencido a aquellos que se piensan más brillantes e inteligentes que tú. La practicidad de la que haces gala te permite escalar montañas mientras otros solo sueñan la forma de hacerlo. Tu pasar económico será mucho mejor de lo que planificaste y te permitirá realizar una meta que deseas casi con toda la desesperación. Cuidado a la hora de tomar decisiones precipitadas que puedan dar por tierra con esos sueños. En el tema emocional, tu ánimo sombrío y silencioso puede resultar perjudicial para aquellas parejas que no tienen una relación de conocimiento profundo y mutuo entendimiento. Para los que sí, el otro sabrá darte el espacio calmo y reflexivo que el día de hoy te atrae. Será sabio que valores esta circunstancia y no des por sentado por sentada que la otra persona que tienes al lado no sufre tus cambios anímicos por más respeto que demuestre hacia ellos. Tu deseo físico por tu pareja estará muy presente y tu sonrisa podrá contar cualquier ánimo herido. Evita tomar decisiones sobre la dinámica familiar que en tu fuero interno sabes que puede ser dolorosa para otros. Si estás soltero soltera, si bien no es un día en el que tu ánimo taciturno te inspire a la búsqueda de otro amor, no hay que menospreciar las circunstancias. Quizás encuentres a alguien que te ayude a sacarte de ese estado sombrío en el que te hayas envuelto. La dinámica estelar te inspira hacia la introspección y ello puede darte una claridad mental fabulosa que antes no has sentido en el orden amoroso. Sabes lo que deseas y cómo obtenerlo. Otra cosa es la sensación que te ate para avanzar. En el tema energético y tu energía es mediana baja, si bien tu estado de ánimo será una piedra de arrastre, nada en el cosmos es totalmente negativo. Aprendes a transitar nuevas sendas y a analizar situaciones inimaginables en otras circunstancias. Tu estado práctico y resistente, típico de tu signo, serán la clave que te permitirán transitar el día con éxito. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que seguir el camino con persistencia y calma, como eres. Eso te llevará a lograr lo que tanto deseas. Escucha atentamente y con inteligencia a la gente de tu entorno. En negativo, cuidado con el ánimo negativo, taciturno, que puede transformarse en un pesimismo difícil de manejar a largo plazo. Cuidado que esto impacte sobre tu estado de salud. Para el tema de la situación de los estudiantes, hoy es un día en el que, a partir de cierto momento, puede ser que tengas que tomar una decisión basada en una precipitación. Si llevas tiempo pensando si has elegido correctamente o no lo que estás estudiando, hoy puede ser que sigas dándole vueltas. Es algo que quizás te está martirizando un poco. Si no es tu caso, porque obviamente no todo el mundo vive lo mismo, tendrás un día bastante calmado para estudiar. Así que aprovecha y concéntrate. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de acuario, tienes un día fuerte, creativo y estable. En segundo lugar, con personas del signo de aries, tienes fortaleza, iniciativa y actitud positiva. Y en tercer lugar, con personas del signo de tauro, tienes un día tranquilo, calmado y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día capricornio. ¡Hasta mañana!